Aquí hay de todo, es tan rica señores al tacto aquí así Dios mío, Dios mío Los pasteles del Costco Se nota que estamos en México En taquitos de pollo Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Arita y señores en el día de hoy les tengo un video que espero que a ustedes les guste mucho Hoy señores como pueden ver detrás de mí estamos aquí en Costco Porque vamos a estar visitando el supermercado gringo aquí en México ¿Cómo es un supermercado gringo aquí en México? No lo sé Vamos a ver qué tal todas las polémicas de Costco, de la gente y los pasteles también Vamos a estar hablando de eso Pero, ¿sabes? Este video tienes que verlo hasta el final Recuerda suscribirte, es muy importante para mí Que le prendas a la campanita, que se encuentra el botón de suscribirte, que le des like, que comentas y comparte Así que vamos a comenzar Señores, pero este video no estoy sola, estoy comiendo con un suscriptor Hola a todos Hola Es Aldo, un buen suscriptor del canal Y gracias a él es que vamos a estar entrando a Costco Porque enseña aquí con... para entrar a Costco hay que enseñar una... Membresía La membresía, que es esta Miren aquí Entonces pues nada Eres hoy el responsable de enseñarme Costco Ok, dale, dale Mira, toda la gente que te está mirando Listo, vamos entonces Vamos para allá entonces Así se ve por fuera Miren Y wow Tomalo Que cantidad de cosas Mira Con la Habana Coño En Centro Habana Vamos a ver De vuelta en la Habana Mira Miren como tienen aquí Oye, tiene muchísimas cosas Una de las cosas que me estaba comentando Aldo Y que bueno Que ya yo sabía también de acá Es que aquí generalmente las cosas se las venden al mayor Aquí la dicen mayoría En Cuba la decimos por mayores Sabes Cuando es mucho de uno De un mismo producto, ¿no? Y una de las cosas que es bien Creo que es bastante popular De acá Es como los famosos pasteles de Costco Que vienen Que los compran Que valen como 300 pesos Más o menos 300 pesos Y después los revenden Por... 500 O te los venden por las cuñas Ajá Y la gente se vuelve loca Me acuerdo de la primera vez Que yo vi un video de eso Y dije Pero ven acá Yo pensaba que esas colas Eran nada más por Cuba en la comida Pero no Pero miren la cantidad de cosas Miren los ferreros Ay, Dios mío Muchos productos Aldo, ¿verdad? Muy achosos Digamos el pasillo de los dulces El pasillo de los dulces ¿Cómo nos vamos a meter nosotros aquí? Miren por acá Mira esto que grande Botana surtida Grandísimo Y esto cuesta 249 pesos Pero está... Esto pesa, señores Miren toda la cantidad de productos Es increíble Miren como tienen hasta flores Con el 14 de febrero Miren Ay, 349 pesos Ay, están bien bonitas Y mira por acá Hay otras también 349 Estas están más bonitas Para ser Pero están Muy altos Y entonces ¿Cuál es el producto Que más tú vienes a comprar aquí? O por el que tú dices Voy a Costco a comprar Yo lo que más compro aquí Básicamente es el jamón También me gusta el jamón de aquí Es muy rico También compro carne Son paquetes como de 2 kilos Más o menos 2 kilos ¿Y eso te da para cuánto? Nah, como para 2 semanas Wow, pero tú sí comes carne Sí, me gusta mucho la carne Entonces Ay, sí También compro pan El pan Que el pan aquí Sí veo que tiene como Otro precio Como que es más caro el pan acá Pero acá son 2 paquetes 2 paquetes por 90 pesos Claro Entonces hay veces Que te salen más barato Sí Comprarlo aquí ¿Qué? Oh, ok Pero miren Todo Miren la cantidad de productos La cantidad de cosas aquí Que hay Esto es Mira esto, mira Cochinita pibil ¿Y cuánto es esto? 200 pesos Directamente desde Mérida Desde Mérida A ver ¿Dónde sale aquí? Me dijeron que la de las mejores carnes También de aquí Es del norte Es correcto La mejor carne De Monterrey De Monterrey Ajá Exactamente La zona del norte Se especializa en carne Sí, porque miren Como aquí dice Sinaloa Exacto Oye Esto es inmenso Miren esto Es inmenso Esto, señor Es increíble Yo creo que yo nunca había entrado A una ¿Sabe? Como un supermercado Desde allá arriba Mira todo eso Todo esto Está lleno de productos Es increíble Es increíble Es increíble El Costco Es maravilloso Tajín Se nota que estamos en México Se nota Se nota Se nota Y aquí Mira Mole Mole Ay no ahí También Ven es lo que les digo Aquí Te puedes comprar las cosas En uno solo Me estaba comentando Aldo Pero generalmente Las cosas son A partir de dos en adelante Y esto mismo Como ya viene El producto Pues cuando Y dicen Mole en pasta Que te miren A Tabasco Muchos productos picantes Ven aquí este Y el Saiz ¿Sabes? El Saiz Sí, eso también Porque yo generalmente Los había visto Como pequeños Chiquitas Este aquí Está tan Pero tan grande Vamos a ir Como sección Por sección Mira el Kepchi Que también te lo venden Así Nunca había visto Estos tamaños En el Kepchi Están bien grandes Señores Esto aquí es impresionante Los tamaños De la ¿Sabes? De los productos Es bastante En plan Wow ¿Sabes? Y que son almacenes Y que son almacenes Y me dicen Mira aquí Como tienen el vinagre ¿Quién me iba a decir a mí Que iba a estar Haciendo un video Enseñando el Costco? Un galón Para tu casa Aceite Dios mío Mira Para Cuba Vaya mande Los dos días Unos galones Pero mira esto ¿Qué precio tienen esto? A ver Aceite vegetal 269 Crema La marca de Costco Es Kirkland Y esta también Hacen crema de avellana Que es como La Nutella ¿Cómo? Ah Es decir que Costco Tiene su propia marca Sí Kirkland es la marca Kirkland Oh Oye Está interesante Está bien Son buenos productos Y más baratos Que por ejemplo La Nutella clásica Que me le pasa la pena Comprar la de Costco Que la Nutella Por aquí debe haber Nutella De la marca Nutella Tal cual Sí, sí De la típica Miren esto Ay Dios mío La gente de Cuba Se va a morir Con esto 21 paquetes De 10 Caballeros Las Oreos Como a mí me gustan A mí me gustan Pero En Cuba siempre Aquí Como que siento Que ya las tengo Y no les hago Ya mucho caso Me las compro Una vega No sé cuánto Ya no es Esa historia De Ay ¿No? Porque es que Ya lo tienes Entonces pues Cambiar Cambia las perspectivas De las cosas Pero ese paquete Así Está contundente La parte de congelado Comen en taquitos De pollo Mira aquí Y taquitos de res Enchiladas Dice ahí Enchiladas Y el Wellington Mira Mira Para la gente Que le gusta Todo lo orgánico Y detox Y todo ese tipo De cosas Pues aquí Ya lo tienen Miren esto El queso suizo Ay que rico Cuesta 272 pesos Que rico Y este Mira esta bola De queso Pouda Ay que rico Ese queso Y el gorgonzola Acá Ay No 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 Muchos quesos Muchos 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 Quesos ¿Qué es lo que venden aquí? Pollos rostizados Que son muy clásicos De Costco Porque son de un buen tamaño Y están ricos Están ricos Están ricos Están ricos Y también te venden ya cocina Cosas para que tú prepares en tu casa Pizzas para que tú las hornies Y acá hay platillos ya preparados Como ensaladas Baguettes Beigos Sí Y por acá tenemos la carne Ay Dios mío Vamos a ver A ver Bueno aquí dice Arrachera marinada Precio por kilo 310 Y miren Wow Está bien Se ve Que está buena Y cuesta 522 Pero se ve que esto Te alimenta Se ve bien buena Y de este lado Hay otra más Miren aquí Sesina de res Dice Y es en total 410 pesos Pero se ve la carne Bien ¿Verdad? Pollo Oh mira Deshuesada Ay genial Pero si no es tener que estar Uno Y cuesta 269 pesos Por kilo Mira esto Son casi 3 kilos Y por 383 pesos 383 Bueno pero Está bueno Qué rico está Y se ve Yo no sé tú Como tú lo veas Pero yo siento Que se ve muy buena La calidad de De los productos Y se ve todo limpio Sí Ya viene del huesado Sí Sí Que todo está Y se ven que están limpias Como los fríos Vamos a ir para acá Más carne Porque imagínate Estamos traumados Con la carne Y esto es chuleta De cerdo Miren esto Por kilo Dios mío Por 355 pesos Dios mío Dios mío Ay un pie de limón 152 pesos Los pasteles del coco Los famosos pasteles controversiales del coco Y es de la marca Kirchland Kirchland Osaria de vinos Ay Dios mío Tenemos aquí muchísimos vinos Mi gente Ok Este Yo no voy a tocar mucho Porque capaz que se caiga alguno Y yo no voy a Aquí asumir ningún gasto Dice que este viene de Francia De la región Borgoña Y cuesta mil pesos Mil pesos Bueno pero esta Mira esta Este es más barato Que este viene de España Y cuesta 400 pesos Vamos a ver Que otros más Hay por acá Mira de México 589 pesos Dice que la región de Valle de Parras Mira este también es de México Mira Chihuahua De Chihuahua Aquí Valle de Guadalupe Esta parte que ustedes están viendo aquí Es de vinos mexicanos Y estos son de Ensenada Hay muchos Todos estos vinos son de ustedes 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 que me están viendo De México España también Miren como aquí Como tienen las Coca-Colas Ay Dios mío 395 pesos Todo eso repleto de Coca-Cola La área es de ropa Y ropa Y más ropa Miren Oye y se siente Se siente rico No se siente de mala calidad Tan buena Es 349 pesos Miren como tienen aquí Pantalones de hombre Que dice English laundry No no Es que hay de todo Es que imagina tú Aquí hay de todo Está la marca Kirkland La marca ¿Y estas cuántas cuestan? 489 pesos Unos abrigos Están buenos Miren esto Hasta zapatos La marca es Nautica Miren aquí Y estos cuestan 789 Pero Tres colores diferentes Un par Ok Un par Cuesta Casi 800 pesos Pistachos Ay señores Yo tengo que contarles Una Una experiencia que tuve Con los pistachos Yo nunca había comido pistachos Y en Cuba Cuando estaba allá Me mandaron Un paquete de pistachos Pero yo no sabía Y entonces Tú sabes Con los pistachos Tienes que quitarle Esta como Cáscara Que tienen por fuera Pero yo no sabía Yo nunca había comido eso Y yo me metí A aquello Con cáscara Y tomando Que la gente Me estaba diciendo En el video Y no sabían Cómo a mí no sabía Había partido una muerda Al final Ya después Entendí Cómo era el tema De los pistachos Pero En fin Lo que es No saber Porque es que esto En Cuba Yo nunca lo había visto Pero Imagínate Así son las cosas Pero yo Qué experiencia Y todos ustedes Riendose de mí Qué malos son Todos los chocolates En versiones Grandísimas Miren esta Estos son los de Carlos V También Estos a ver Los sneakers Es que hasta Aparte de belleza Me está enseñando Algo que hay acá Hasta medicamentos Miren Medicamentos Es el colágeno Sin desnaturalizar Vitamina E Y magnesio Aparte de belleza Miren Esto También lo venden Por separado Porque yo lo he visto Que es todo esto De glas y alurónicos Hay muchos productos De belleza De Oral B Miren Las pastas Colgadas Los máximos Que yo he comprado Ha sido Del que tiene Dos paquetes Que las he comprado En el aburrera Son estas Son las que cuestan 369 Toda esta parte Te venden Productos Latios Y comida Para perros Ejemplo Esta es Lala Que es una de las marcas Que te puedes encontrar Aquí que te venden Miren como tienen aquí Leche entera Miren Todo Y es de la marca De Costco Kirkland Miren acá Seguimos caminando Ejemplo Esta es leche entera Esta es leche deslatozada Otra leche deslatozada Leche deslatozada Semidescremada Leche light Leche de todos tipos Entonces Te vas a encontrar Leche de soya Leche Esta cuál es Leche deslatozada light Nah Es que hay de todo Miren acá La que tú decías Leche de soya Miren aquí Como se ve Alguien la abrió Bebida con 14% De soya Entonces Ahí Mira De vainilla De almendras No De coco Hay de todo Miren Santa Clara También Saborizada Con sabor a chocolate No, no, no Es que de verdad Mira las Sucaritas Esto es típico De acá ¿No? Esta marca Esta no es la del león Sí En México Hace unos años Le prohibieron Que hubiera imágenes ¿En serio? Ajá Por eso ya no aparece Ningún animalito Ay, yo las que había visto Tenían el animal Sí Ay, pero Sí ¿Y eso por qué? Y el choco Crispis Aquí había un elefante Que llamaba Melvin Y los quitaron De las cajas ¿Y sabes por qué? No Supuestamente para que no fuera Este unyo Para que no fuera enfocado A los niños Porque como tiene exceso De azúcares Ah, ok Claro Y para que los niños No quisieran Mamá, cómpreme ese Que mira que sale Y aquí hay un tucano Y aquí hay un tucano No Todos los sacos Los sacos, mi gente De comida para los perros Esta dice Nutrición de ácido graso Omega Glucosamida Y con tritina Manejo nutricional De la articulación Come mejor que yo Te estoy hablando Y todo esto Es de la marca Kidland De la marca de El Costco Miren acá también Para perros adultos Porque esto es para Ah no Dice para perros normal Pensé que aquí tenía Con que ver Y de la edad Miren los dispensadores De la comida De los perritos Que tú se lo vas regulando Y el agua Y esas cosas De los airpods Miren Ay Dios De los airpods De los airpods De los airtags Vendemos ya Ay de los beats Wow Aquí tienen todas estas MacBook Esta se siente tan rica Señores Al tacto aquí así Diferente Ay Y a esta Esta La mía La mía es como esta ¿No? No sé Ay Yo creo que ni así Ay ya ni sé Pero La cuestión es que Está bien rica Y los dos Están los airpods Entonces Es que hemos ido Pero están bien Uff Mira esto Mira esta locura ¿En cuánto cuesta? 40.000 pesos Ya hemos revorrido Todo Costco Así Sin darnos cuenta Dicimos Nosotros no hemos pasado Vaya por aquí Y sí Señores Me parece bastante impresionante Primero El tamaño de la tienda Segundo La cantidad de cosas Que vende Tercero Los precios Algunas cosas Siento que están caras Otras siento que están A buen precio Gracias Aldo Por ¿Sabes? Por el permitimiento Porque estamos aquí Gracias a Aldo Que nos permitió Por su tarjeta Porque si no Hay que pagar Esa membresía Que cuesta 500 pesos ¿Sabes? Fue un dinero Que yo tendría que haber gastado Y me lo pude ahorrar Gracias a Aldo Se lo agradezco mucho Y pues nada Mi gente Recuerden Suscribirse Es muy importante Para mí Que le prendas A la campanita Que se encuentra El botón de suscribirte Que le des like Que comentas Y que compartas Un besito en grande Bye